¿Dónde están los bailadores, carmonas, carpinteiros? ¡Vamos a bailar! ¡Eh! ¡Ay, Lelo! ¡Woohoo! ¡Fan, fuan, 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 fuan! ¡Princesas guicholas y el enano! ¡Gózalos! En la calle Soldados, en el baile Mercenarios, Rojo, Chepo, Timón, Llano, Amarillo, Semas, Goli, Pérez, Jueva, la bella Kimber, Alecana, todos los niños crazy. ¡Llegó un viejado! ¡El sonido cumbiamba! ¡Estamos iniciando! ¡La hermosa Xochis! ¡Hoy nos acompaña! ¡Borrachitos, cheles! ¡Chachapa! ¡Bucones, Daniel, con un pica, chete, piante! ¡Salud especial a Mari Clau! ¡Bonita niña, chamón! ¡Ehhh! ¡Eh! Cholito Pásquez, Cholo, Cholito Gasset, TV Ocas y Somorla Alejandra, la bella Tere, Carmona Escarpinteiro, se baila brincando y jalando, mi compadre puto solidero, que baile la cámara, desde San Mateo Mendizábal para el mundo, Amozoc Puebla, con mi compadre Raúl de Ita, candidato a presidente municipal Amozoc, Acción Nacional, Sonido de la Selva Juanejos, y no es Acán, Andeles, En el cielo volaré, En la tierra caminaré, Se llama la cumbia con sabor, Valcopetes, mi compadre, Llegaron los miseriosos, Amozoc, Zapo Cheto, Gami Cuerno, Lobo Chibigón Corto, Bebé Mario, Avatar Cholonillo, David Guilla, Otocachito, 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 En la tierra caminaré, Siempre te recordaré Isma, Abrazos, besas al cielo, Tu mami que te quiere, Tu mami que te quiere, te extraña, Tu mami que te quiere, te extraña, Llegaron los niños Greichi, San Agustín Lasso, La organización M.Y. Dorta, Miguelón, Chicharrín, Vite, Ray, El Pecho, Estoro, Pachón Carlos, Sicho, Achanguero Rodrigo. Llegaron los niños Creixis, San Agustín, Lasco, Draime, Ghetto, Chucho, Creixis, Chismas, Burrita, Donas, Dina, toda la Creiximania, Gracias, Organización Miseriosa, Barrio Fandama, Barrio Cheto, Samu, David, Samu, Danu, Guigo, Chayán, Dimas. La organización Príncipes del invierno. La organización M.Y. La organización M.Y. Lina Chayín Gallegón, Estencita. Todos los briones y su amor Fárez. La organización M.Y. La banda de Casablanca. La organización M.Y. La organización M.Y. ¿Cómo bailan? No, si yo, Ramón, el pequeño Eva, doña Elvia, la del mole de hoy. Pequeño Leondel, rojo, Mecenario. Ayer en su aniversario, felicidades. Los hijos de Caro Quintero y tu con puro fantasma. Bumbones. La linda en su amor, Lupita. Todos los chicos van a darse más. Llegó la organización Príncipe. Del invierno Amozón. Vamos a Cazuela, Arocha, Choque y Cabeza. Mi compadre Rey Pérez. Y todo su sub técnico. Y todo su sub técnico. Dio Amozón.